De manera que no nos preocupa la encuesta, si la vemos en términos de que en todas aparecemos con ventaja, lo que necesitamos es llegar con ventaja al día de la elección, eso es lo que en este momento nos preocupa. Creo que los que tendrán que preocuparse son otros, porque al final de cuentas, remontar lo que es en este momento la intención del voto no es una cuestión menor, y sobre todo remontar la opinión y la disposición que hay de los electores en contra del PAN. Hay indiscutiblemente una opinión generalizada de cambio y eso seguramente va a ser lo más difícil que puedan lograr. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos llevando a cabo una campaña muy intensa y sobre todo con una cercanía muy estrecha con los ciudadanos.